Una semana más de quédese en su casa, señor mío. ¡Sí, señor! Oiga, ¿qué pasó? Morelia, préndeme la luz, Morelia, por favor. Casa sí cayendo, casa sí cayendo, casa sí cayendo, casa sí cayendo. Cuida lo que Dios te dio, no te enfermí ni contra mí. ¿Qué es lo que Dios te dio, no te enfermí ni contra mí? Oiga, señor, ¿perdieron los rayados o qué, señor? ¿Por qué, señor mío? ¿Los tienes? Fíjate, fíjate que dentro de lo de quién es en casa, yo creo que tenemos que permitirles las locuras de tus hijos. A ver, cuénteme. ¿Verdad? O sea, fíjate lo que pasa. Mi papá lo hizo y mire cómo quedé. Le traían coraje, señor, sus hijos. No, no, es que fíjate, Alan, que traían ya una greña, pero bastante acá, muy buena, muy padre, tenía el pelo largo, ya larguísimo. ¿Alan es el que viene a tocar la guitarra? No, ese es Beto. Ah, de Chapolin. Ese es Beto. Ese no es hijo del señor Mésares. Sí, es cierto. ¿Qué le pasó a Beto? ¿Qué pasó? ¿Y Beto? Se nos adelantó. ¿Cómo? ¿Cómo que se nos adelantó? Está joven. Se nos fue en la ciudad de México. Ah, me asusté, señor. Beto, vas a ver. Sí. Era bien simpático, ¿qué? Sí, hombre. Talento. Pero estaba bien a la guitarra. Sí, no, sí. Lo voy a extrañar. Bendito, bendito sea Dios. Pero bueno, ya me dejó la cancioncita. La voy a cantar. En la vida, soy muy alegre. Acábatelo, es un punto de reunión. Es que es una bonita sonadora. Si me gusta, acábatelo. Es que, a ver, son mis arreglos, es nueva la costa, es mi rola. Perdón, perdón, perdón. Bueno, el caso está que de repente dice mi hijo Alan, ¿sabes qué? Ya me harté del cabello, es un relajo mantenerlo, cepillarlo, secarlo, lavarlo y demás. Y dice, voy a rapar. Y la mamá, no, no te rapes. No, sí me voy a rapar, me voy a rapar. Y le dice, Alejandro, mi hijo mayor, dice, porque trae unos pelos como de Ciro Peraloca, como de Albert Einstein. Los pelos así totalmente. Alejandro. ¿Ah, no saben quién es Ciro Peraloca? Porque se me quedaron viendo así. Yo sí sé quién es Ciro Peraloca. Me adivinó la mente. Yo estaba pensando eso. Era un político de los ochentas. Estaba pensando eso justo. Es que, ¿sabes qué? Es que te leí el pensamiento. ¿Verdad? Sí, ya, ya lo vi. Porque es que tu cara sigo diciendo, ¿quién es Ciro Peraloca? Sí, dije. Es un ganso científico. Bueno, ese es otro. Bueno, el caso está en el que dice mi hijo Alejandro, pues yo también le entro. Y el sábado llegan las novias y empiezan y con la mamá que le dice, papá, tú también. Dije, no, ¿cómo crees? Estás loco. Papá, ahora, ¿qué te pasa, papacito de mi vida? ¡Especha a tu padre! ¡Me leíste la mente otra vez! ¿Qué está pasando? ¡Me leíste la mente otra vez! ¡Ando desatando! Entonces dije, le voy a hacer caso a mis hijos. Por solidaridad, pa! Oye, Mayito, pero si sabes que a Chavana no le volvió a salir el pelo, ¿verdad? Después de raparse, de esta manera, justo, no vaya a ser el diablo. Después de los 60, señor, digo, usted todavía no llega, el pelo se hace más débil, ya no sale. Para que se den cuenta que no tengo mortadela, ahí está, no está la mortadela. Es un remolino. Ese es un queso de puerco, ese es un queso de puerco, señor. Es un remolino, ¿ok? Me encanta. No es una calva, como tú comprenderás. Pero sí se le ve bien, señor. Háganle caso a sus hijos, háganlo con su casa, pásenla rico. Hágan cosas que deben de ser totalmente desordenadas. ¿Cómo ves? Un día dígale, no, les voy a dar de comer. Píntate las uñas con tus hijas. Sí, yo me las pinto y luego me pongo los tacones, ¿no me dicen? Patea a los perros. Yo también me voy a rapar. No, estás loca, no. Se me hace que sí, no tengo nada que hacer. Voy a cortar los cabellos. Ok, señores, estamos listos completamente, claro que sí.